Es que con toda la injusticia, pues el resentimiento también es sano. Eso uno no lo hace mal. Pues yo no sé si será malo, si será bueno, si será sano. Pero lo que yo siento, doña Paula, yo siento que yo quiero llegar hasta las últimas consecuencias con esas personas. Si yo pudiera en este momento con mis propias manos matar a la Diabla o matar a Daniela, yo no lo dejaría un segundo, doña Paula, con todo el dolor que nos han hecho sentir a mi familia, a mí. Con el nanario desaparecido, el dolor que le han casado a usted, a su familia. Perdóname, 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 perdóname. Mire que yo no quería hacerla sentir así. Pero esto es lo que yo siento. Y esta sed de venganza que yo siento. Yo creo que con... con ningún pañito de agua tibia, con nada, me se me va a quitar. El perdón engrandece, Catalina. Sí, doña Paula, pero en este momento a mí le meten... Pero cuando a uno se le meten, con el hijo, con los padres, el perdón pasa a ser una palabra decorativa. Usted también se entiende, mi hija. Sí. 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 Usted me necesita por su venganza. Sí. Cuente conmigo. Yo soy igual a lo que él tanto. Tanto. Yo también.